La Renovación Católica Carismática se encuentra organizando este 19 de noviembre para la comunidad de Barranca Bermeja el Gran Baquete 2019 de alabanza y adoración. Contacto al número telefónico que ve en pantalla para adquirir su boleta. Cada año la Renovación Carismática hace un evento, un evento grande que se llama el Banquete. Es un banquete donde tenemos un invitado especial, es un momento de oración, de alabanza y de predicación de la Palabra de Dios. En el Club Infantas, en el Salón Cusiana. Tenemos como invitado el Padre Eider Linero, es el asesor de la Renovación Carismática de Cali. Es un gran predicador, un hombre que tiene una fuerza en la predicación tremenda. Entonces los estamos a todos invitando. Pueden conseguir las boletas en la Casa de Oración de la Renovación Carismática que queda enseguida de las monjas de la prensa católica o aquí en la parroquia, en la cuasiparroquia El Señor de la Ina Misericordia en el barrio Coviva. Este evento se realizará en el Salón Cusiana del Club Infantas y tendrá como invitado especial al sacerdote Eider Linero que llegará desde Cali a Barranca Bermeja a compartir sus conocimientos con los presentes. El 19 de noviembre, que es martes, si no estoy mal, sí, el 19 de noviembre, tenemos este encuentro de la Renovación Carismática Católica, el banquete. Va a ser en el Salón Cusiana del Club Infantas. Viene el padre Eider Linero. Él es el asesor de la Renovación Carismática de Cali. Él es sacerdote de los siervos del Espíritu Santo, un hombre muy lleno de Dios y tiene una fuerza tremenda en la predicación. Vamos a tener un momento de predicación, de alabanza, de oración, de sanación. No se lo pierda, de verdad, no se lo pierda. Consiga sus boletas en la Casa de Oración, enseguida de la Prensa Católica, ahí en el barrio Buenos Aires o aquí en el barrio Coviva, en la cuasiparroquia El Señor de la Vida Misericordia. Ahora bien, este espacio religioso busca integrar a las familias y recoger fondos solidarios para la Casa de Adoración y Renovación Católica Carismática por medio de este último banquete 2019. Gracias.